El Centro de Educación Artística Televisa te invita a la convocatoria infantil que se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de junio de 10 a.m. a 2 p.m. y de 4 a 6 p.m. Te esperamos en la puerta 1 de Televisa San Ángel. Busca los requisitos en www.lasestrellas.tv diagonal sea.